hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a analizar los principales índices europeos y de estados unidos comenzamos por el ivas 35 la verdad que en general todos los índices han tenido grandes subidas sobre todo comenzó en la sesión del martes aunque algunos se quedaron más estabilizados durante las sesiones de el jueves y el viernes pero bueno ha sido una buena semana el ivas 35 pues por ejemplo podemos ver como desde el lunes una vela prácticamente muy similar a las velas anteriores estamos en gráfico diario y vamos a ver todos los índices en gráfico diario para que no se me olvide bueno desde la zona de los 8620 como soporte pues la verdad que ha reaccionado muy bien el lunes estuvo titubeando como había sido lo normal durante dos o tres semanas anteriores y el martes ya tuvimos una reacción bastante fuerte que nos ha llevado prácticamente al nivel de resistencia en los 9220 puntos bien es cierto que las tres últimas sesiones prácticamente estuvo muy parado sobre la zona de 9100 puntos sin mucho interés realmente por por ir más allá pero manteniéndose sobre 9000 puntos lo que pasa es muy importante controlar el hueco que se dejó en la sesión del miércoles que no haya una anulación es decir un cierre por debajo de los vamos a ver el cierre fue por debajo de los 8.918 puntos pues bueno podría volver nuevamente a tantear el soporte los 8620 o bien el soporte del canal artista en el que se viene moviendo el IBEX 35 así que en principio bueno las señales siguen siendo todavía de compra lo vemos tanto el estocástico como incluso en el mate donde la línea la línea lenta está cruzando ya el nivel cero está ligeramente por encima con lo cual tenemos una señal más fuerte de que ponemos tanto un nuevo cambio y que realmente podría reactivarse la tendencia al cista que se había detenido prácticamente durante casi tres semanas en esta zona de aquí voy a quitar la cruz perdón hay un momento aquí realmente bueno que había estado lateral tanteando y apoyándose sobre los 8.620 aunque realmente tampoco había una amenaza bajista pero tampoco había ninguna intención por parte del alcista de realizar ningún movimiento al alza para continuar la tendencia alcista de corto plazo obstante seguimos bajo una tendencia de medio plazo bajista y ahora habrá que ver realmente si son capaces de superar al alza los 9.220 puntos que va a ser la zona de resistencia más importante y inminente inminente prácticamente se enfrenta ya directamente y tenemos ya aquí esta línea que es la media movida 200 sesiones que están los 9.352 normalmente es una media que se vigila a veces que funciona bien y otras veces que no pero siempre hay que tenerla muy presente muy presente sería su superación por la verdad que empezaría a cambiar el aspecto ya empezaríamos a replantearnos quizás ya dejar un escenario de corto plazo para empezar a embarcarnos en una posible tendencia de medio plazo alcista lo cual sería una muy buena señal pero de momento vamos a ver si puede con los 9.220 yo quizás necesitaría como filtro una superación de la media movida de 200 sesiones que ahora mismo el viernes terminó en los 9.352 y que lo aplicaríamos como filtro para evitar quizás lo que tuvimos aquí justamente que fue una dilatación alcista o lo que también se le llaman trampa alcista no una falsa ruptura e inmediatamente nueva caída no así que por abajo tenemos un nivel importante 8.620 tanteado durante prácticamente tres semanas consecutivas y ahora los 9.220 por la parte de arriba que en teoría viendo un poco como vamos a ver el resto de índice podría ser superado al alza podría ser superado en una posibilidad observando un poco los osciladores y sobre todo viendo un poco como están los americanos que son realmente los que van a decidir finalmente si los mercados suben o no pero vamos a esperar un momento primero vamos a seguir comprobando cómo es la evolución del resto de índice europeo pero desde luego parece pintar bien aunque sí que hay ciertas dudas que por ejemplo los americanos claro la sesión terminó más tarde que en Europa y vamos a ver si el lunes realmente los alcistas vuelvan de nuevo al momento que en cierto índice pues se ha quedado un poco paralizado durante sesiones de jueves y viernes con alguna que otra excepción pasamos a las 30, bueno las 30 muy bien la sesión del martes aquí lo tenemos la del lunes prácticamente se está moviendo esa zona baja de la zona lateral en el que estaba inmerso hay sobre los 9800 puntos y el martes tenemos una gran vela la verdad que es una vela de un tamaño que prácticamente si te pones a mirar fijamente aquí es que no encuentras quizás la más similar sea esta vela negra que es un poco más grande que esta vela blanca de la sesión del martes pero realmente observando el resto de velas que tenemos aquí pues la verdad que no hay ninguna comparable con lo cual da una gran muestra de la fortaleza en mar con tanteo al soporte en la vela del martes tanteo al soporte y salió disparado como uno de comisil en la sesión del miércoles muy importante hubo una ruptura una ruptura de la resistencia lateral con un hueco un hueco de ruptura eso es muy importante esto es una de las señales que normalmente más me gusta y que sí que hay que abrir inmediatamente posición larga son los huecos de ruptura si no decimos abrir en la apertura que yo si me decanto habitualmente por abrir posiciones cuando hay una ruptura un hueco de ruptura sí que me decanto bien sea la larga o bien la baja solo abrir inmediatamente bien se podría haber abierto en la segunda sesión si el hueco no era anulado pero normalmente los huecos de ruptura suelen ser bastante fiables obviamente pues siempre hay sus excepciones y podemos encontrarnos con que abramos posición y se dé la vuelta el precio y acabe anulando el hueco son cosas que suelen pasar pero raras normalmente los huecos de ruptura suelen ser muy fiables como comentaba anteriormente bueno pues nos marca un objetivo por ruptura lateral en los 10.449.80 muy bien en principio huecos de ruptura tenemos tres cierre ascendente la del viene es ligeramente ascendente una pequeña velita no podemos descartar para nada un throwback es decir una vuelta a tantear la resistencia hay que tenerlo muy presente de que es algo habitual es habitual cuando hay una superación de una resistencia que hay una vuelta para tantear esa resistencia que ahora actuaría como soporte algo muy habitual tampoco habría que extrañarse si ocurre que sigue subiendo fenomenal como digo el objetivo son los 10.449 pero va a estar la cosa entre los 10.450 y 10.520 que va a ser el nivel clave el nivel clave que va a tener prácticamente está en ese nivel el objetivo yo creo que los 10.500 puntos lo podríamos ver perfectamente pero en la sesión del viene me hubiera gustado un poquito más de tirón realmente fue una vela de transición sin mucha importancia pero sí que tenemos pues tres velas con cierre consecutivo alcista que para mí es una de las señales que suelo utilizar para confirmar una ruptura de una resistencia o bien de un soporte con ese caso y además tenemos el añadido del hueco alcista que es un hueco de ruptura que también es muy importante así que en principio bueno no se podría descartar como digo un throwback un throwback si se produce una vuelta a tantear la resistencia lateral ya soporte como comentaba bueno sería una oportunidad para abrir posiciones largas si no hemos quedado bueno indeciso a la hora de abrir bueno tenemos una segunda oportunidad para ponernos largo siempre con un estos los cuando operamos en lo que son laterales pues lo podríamos justamente por debajo del soporte del lateral puesto que al fin de cuentas realmente no tiene un rango muy grande este lateral y no podemos utilizar pues otras referencias sino la parte inferior a veces cuando son movimientos bastante amplios el lateral pues se puede utilizar algún mínimo ascendente para posicionar por debajo del esto lo en este caso como es un estrecho margen realmente estaríamos hablando de prácticamente el rectángulo tiene unos 300 puntos y prácticamente pues estamos viendo algunas velas prácticamente recorren la mitad de la sesión y está por ejemplo la sesión del martes prácticamente se vino de soporte a casi resistencia la verdad que bastante fue un momento impresionante muchísima fortaleza así que en principio yo lo veo muy bien y no creo que pienso que entre 10.450 y 10.520 va a estar puede llegar a las 30 yo creo que en pocas sesiones yo creo que a lo mejor si se mantiene el ritmo un ritmo normal tampoco voy a decir que veamos un gran arranque como desde la sesión del martes pero se mantiene el ritmo controlando a los bajistas perfectamente vamos a llegar a 10.450 y 10.520 de luego tiene muy buena pinta a mí personalmente me gusta mucho el de las 30 como está el FUSI 100 bueno el FUSI 100 pues tenemos aquí nuevamente martes sesión del martes una vela importante aunque en este caso sí que está ya habiendo velas de igual tamaño incluso lo que el cuerpo aún mayor es que precisamente esta vela se produce una ruptura de los 6.193 puntos en los que se venía moviendo entre los 6.088 y 6.193 como había ocurrido ya anteriormente en este periodo algo parecido a este aunque era un rango más amplio realmente pero con este rango sí que realmente aquí sí que está bastante encajonado el precio precisamente tenemos la falsa ruptura que vemos aquí una vela negra respuesta rápida inmediatamente de una vela blanca que prácticamente lo que cayó lo recuperó al día siguiente aquí ocurre exactamente lo mismo vela que rompe negra inmediatamente reacciona al cista y prácticamente recuperó casi prácticamente todo lo perdido esto vuelve a demostrar la fortaleza que hay al cista y las pocas ganas que tienen los bajistas realmente de sorprendernos yo creo que hay una gran presión por mantener los niveles y no caernos por debajo de los 6.100 puntos así que en principio bueno tenemos incluso 4 cierres ascendentes yo creo que podría ser una buena oportunidad ver que no se ha puesto largo a lo mejor quizá esperar porque retranqueo hacia la zona de los 6.200 puntos porque como ya comentaba también en el TAS30 una vez que se supera una resistencia nunca se puede descartar una vuelta ¿no? una vuelta para tantear esa antigua resistencia que ahora estoy viendo como soporte ¿no? lo que es un throwback o cuando se rompe un soporte pues tendríamos un pullback algo que suele ser habitual a veces hay gente que se puede quedar esperando realmente esperando un pullback o un throwback y resulta que a lo mejor pues el precio no se da la vuelta ¿no? sino que continúa su movimiento rápido ascendente ¿no? suele ocurrir ¿no? digamos que podríamos estar hablando que a lo mejor un throwback o un pullback se puede producir cincuenta y tantos por ciento de las ocasiones ¿no? es como prácticamente tirar una moneda al aire de cara, apostarte a la cara crudo entonces hay siempre que está muy atento, muy atento a la ruptura porque a lo mejor lo perdemos ¿no? perdemos esa oportunidad de subirnos en el carro de momento las sesiones del jueves y el viernes les fue si tiempo fueron bastante débiles muy de transición, algo me pareció a lo que hemos visto en el IBEX 35 con cierta duda ante los 6.300 puntos aunque realmente quizá el nivel clave más cercano que puede tener son los 6.350 puntos paso previo para atacar ya una zona bastante sí, ya muy complicada que estamos hablando de la zona de 6.394 o 6.444 que es una zona que ya ha sido tantea en varias ocasiones y que realmente los alcistas no han podido batirle al alza ¿no? estamos ahí todavía con ese inconveniente por parte de los alcistas que no son capaces de superarlo pero bueno, de momento pinta bien, realmente aquí no he hecho ninguna proyección no me merecía mucho la pena porque prácticamente estaríamos hablando sobre los 6.320, 6.330 con lo cual a simple vista prácticamente este rango tan estrecho no merece la pena ni la proyección simple tanteo, podemos hablar de esos 6.300 puntos 6.310, 6.320 puntos como objetivo ¿no? prácticamente ya el que no se haya subido al carro, bueno, pues lo normal sería esperar en todo caso a ver si hay un zarruga ¿no? tampoco es cuestión de ponerse a subirse al carro a toda costa ¿no? creo que cuando se pierde el tren, bueno, pues bueno, uno no se tiene que desesperar y esperar a lo mejor que haya una segunda oportunidad ¿no? de momento, jueves, viernes, bueno, la verdad que bastante flojito, nada que ver con lo que hemos visto en el IBEX 30 muy parecido a lo que hemos visto en el IBEX 35 vamos a ver lo que ocurre a lo largo de la semana pero en principio pinta bien y podríamos ya considerar prácticamente que tenemos ya una ruptura muy fiable de la resistencia y bueno, no estaría nada más un tanteo a los 6.200 puntos para comprobar realmente su fiabilidad yo, algo que sí me gusta y sería muy bueno los throw-ball, los pull-ball, la verdad que me gusta por eso, porque ahí nos demuestran realmente si estamos en un nivel muy fiable ¿no? está claro que ha actuado muy bien como resistencia todo este periodo aquí también lo estamos viendo tenemos claro una zona de soporte también ¿no? realmente hemos visto como el FUSI realmente se ha detenido su corrección, el 78% los que son los M75 puntos ¿no? realmente que han mantenido muchas rayas no hemos visto una caída más profunda el 50-61 normalmente cuando se pierde el 38% suele irse al 61% habitualmente es muy raro que se detenga el 50% aunque ciertamente ocurre ¿no? hay veces que simplemente llega a este nivel el 50% los 5.975 y podría haber una ración al alza ¿no? pero para mí hay dos niveles muy importantes que son el 38% y el 61% esto no significa que incluso que pérdida el 71% podría mover algún tipo de ración un poco más abajo sobre el 70% ¿no? pero de momento esto sí que muestra así que tenemos una vela de un tamaño bastante grande muy grande comparado con el resto de vela y tenemos prácticamente un aquí vamos a aumentarlo si me permiten un momento aquí tenemos la sesión ya del miércoles que empieza con un hueco de ruptura señal que para mí es muy fiable no obstante en las sesiones del jueves viene muchísima debilidad realmente no hay mucho interés la sesión del jueves empieza con una apertura bajista lo recuperan pero prácticamente se han detenido ahí los 18.185-18.190 puntos y está ahí muy detenido realmente prácticamente si observamos los cierres de las tres velas prácticamente están en el mismo nivel esto en cierta medida muestra una debilidad que no hemos visto por ejemplo en el DAS30 que el DAS30 sí que ha demostrado una fortaleza mucho más eficaz que lo que hemos visto que podemos ver el DAS30 que lo que podemos ver en el IBEX35 donde sí hay más dudas realmente donde sí hay dudas en el FUSI 100 inglés y luego en el MV30 italiano hay más dudas estas dudas luego no son acompañadas por ejemplo por los índices americanos a excepción de un índice que sí hay uno que está también seguido con cierta duda así que bueno en principio tendríamos una ruptura por hueco no llegamos a tener un tercer cierre ascendente así que bueno las posibilidades de tantear la antigua resistencia que estaba en los 18.000 puntos yo creo que puede ser más que probable la vuelta aquí sí que realmente por el nivel que está 18.186 no sería para nada descartable realmente yo creo que es una sola sesión perfectamente podría irse a tanto a los 18.000 puntos y aquí sí sepa a lo mejor podríamos tener una nueva oportunidad para abrir posiciones largas ya que en principio bueno mientras no se anule el hueco yo para mí en todo lo que estamos viendo en estos índices lo que controla es el hueco arcista el hueco arcista de la sesión del miércoles es muy importante mientras siga vigente es decir mientras no veamos un cierre por debajo del cierre de la vela de la sesión del martes es decir vamos a ver me vaya a permitir un momento a ver vamos a ver la verdad es que un poco grande pero bueno vamos color de relleno vale vamos a ver vamos a imaginar vamos a imaginar que yo me encuentro con una vela esta vela es negra bajista esta vela cierra por debajo del cierre de la vela del martes esto es una anulación esto es una anulación una cosa es rellenar rellenar y otra cosa es anular un hueco son cosas muy distintas un hueco se puede intentar rellenar pero si no se anula sigue vigente siempre hay que tenerlo muy clarito esto si un hueco no se anula sigue vigente rellenarse no sirve absolutamente de nada de nada simplemente no está demostrando que realmente en este caso si se rellenara pero no se anula estamos viendo que hay fortaleza artista sin embargo si se anula el hueco la cosa podría cambiar y bastante y bastante esto va a ser lo que debéis de controlar a lo largo de esta semana que el hueco de la sesión del miércoles no se anule para mí es muy importante por la parte de abajo es lo que tenéis que controlar si hay una anulación cerrad posiciones porque podríamos estar ante una auténtica trampa alcista falsa dilatación alcista puede ocurrir necesariamente aunque pongamos el filtro típico que suelo recomendar el de 3% hueco de ruptura 3 cierre ascendente todo ello suele ser muy fiable no obstante no hay que olvidar que las trampas las trampas existen trampas alcistas trampas bajistas existen en el mercado entonces hay que tener muchísimo cuidado podemos ver una ruptura y podemos tener 5 o 6 días incluso se puede llegar al objetivo por ruptura de lateral en los 18.610 puntos y que inmediatamente veamos un nuevo movimiento a la baja se puede producir perfectamente y que nos vayamos nuevamente a tantear los 17.400 puntos algo que podría ocurrir nunca hay que fijarse del todo no tenemos una seguridad el análisis técnico lo mismo que tampoco jamás lo puede garantizar el análisis fundamental ¿no? entonces no hay una seguridad sobre que pueda hacer el precio o sea donde se puede mover por ejemplo el índice italiano sabemos que su objetivo son los 18.610 puntos que puede subir ahí teóricamente este es el objetivo que estaría muy bien pero todavía estaría bastante alejado de la zona 19.000 19.210 puntos que va a ser la resistencia realmente más dura que van a tener los artistas de momento tienen vía libre con lo cual yo pienso que si realmente empezamos con ánimo como ya comentaba no es necesario que veamos un movimiento diario prácticamente con velas de este tamaño no para nada esto es una gran vela blanca no necesitamos esto sino un pequeño ritmo constante y que vaya subiendo se vaya manteniendo el ritmo alcista y que tarde en 4 o 5 días pero que veamos realmente que los alcistas bueno tienen ánimo por realmente cambiar el panorama de corto plazo ¿no? porque realmente en el medio plazo en las plazas europeas sigue dominando la tendencia bajista simplemente estamos viendo un movimiento de corto plazo que son alcistas ¿no? pero no hemos cambiado para nada todavía la tendencia de medio plazo así que en principio bueno tenemos como objetivo el MV30 los 18.610 puntos como os digo hay que vigilar muchísimo el hueco el hueco de la sesión del miércoles si tenemos un cierre cierre por debajo del cierre de la sesión del martes yo mi recomendación es que cerre inmediatamente posición y esto se puede aplicar al resto de índices que hemos estado viendo Eurostop bueno Eurostop también tenemos aquí la sesión del martes una gran vela que incluso cierra por encima de la resistencia si cierra por encima de los 3000 puntos muy bien muy bien habíamos estado viendo como realmente el precio se movía al lateral pero apoyándose en el soporte del canal que se viene moviendo en el corto plazo bien la verdad que se ha ido muy rápidamente hacia arriba cerró en la sesión del bien en los 3078 y tiene un objetivo por ruptura del lateral en los 3115 puntos yo creo que sin duda va a alcanzarlo vamos a ver que tal actúa ante la media movida a cientos que la verdad mirando un poco al pasado podemos ver como aquí funcionó muy bien no vemos como esa conjunción aquí tenemos esta una directriz bajista de medio plazo es lo que estaba comentando que realmente lo que vemos las plazas europeas son simple movimiento alcista de corto plazo que la tendencia a medio plazo realmente no ha cambiado es decir seguimos dentro de un panorama bajista hay que tenerlo en cuenta la verdad que bueno está funcionando bien se está manteniendo pero claro podemos decir que se ha reactivado la tendencia alcista en muchos de los índices que hemos visto no por ejemplo para ver reactivado la tendencia alcista de lo que es el directo 50 que lo estamos ahora mismo analizando necesitaríamos un nuevo cierre por encima de este nivel que tenemos aquí que es el segundo tanteo vamos a ver así ojo vamos a ver 3156 ese sería el nivel cualquier subida por encima de 3156 marcaría un nuevo máximo y eso ya no estaría indicando que nuevamente vuelva a reactivarse la tendencia alcista de momento simplemente vemos una reacción también lógica ahí dentro de un canal alcista que aquí se ha ido apoyando perfectamente más que en lo que es el soporte del lateral que lo forma esta figura de aquí que es un doji que es de donde debemos de coger normalmente los doji en este caso como la sombra es inferior cogemos como referencia como nivel de soporte su parte más baja de la sesión y realmente bueno hemos visto que aquí se ha ido moviendo el director apoyándose una y otra vez sobre el soporte del canal alcista que ha funcionado muy bien así que en principio vemos una reacción al alza muy bien como os comentaba la semana pasada y en los anteriores vídeos la verdad es que ya hacía falta haber algún tipo de reacción que ya era un aburrimiento lo que está moviendo aquí llevamos inmerso unas tres semanas en un movimiento lateral y ya por fin hay ciertos movimientos ciertos movimientos tampoco es para echar las campanadas al aire como comentaba también en el vídeo de los blue cheese en el que hacía un poco de referencia a lo que era el IBEX 35 incluso ponía como ejemplo el Nikkei 225 japonés que no hay que tampoco hay que tener cierto cuidado que de momento sí que se está haciendo muy bien pero todavía por ejemplo aquí el resto está lejos está lejos realmente de realmente seguir mostrándonos que la tendencia alcista a corto plazo se mantiene vigente aún todavía está por debajo mientras no tengamos sobre todo un cierre un cierre por encima de este nivel realmente los 3156 puntos si mal no recuerdo mientras tengamos uno máximo por encima de ese nivel no podemos considerar que la tendencia alcista de corto plazo se mantiene vamos a ver en principio yo creo que si el objetivo es 315 lo veo más que viable la ruptura ya es más que obvia porque son cuatro cierres consecutivos con lo cual bueno realmente los 3155 lo doy prácticamente por alcanzado no sé es que el lunes nos encontremos con una trántica trampa baja y sigamos un movimiento nuevamente a favor de la tendencia a medio plazo que suele ser en casi todas las plazas que hemos visto europeas bajista pero en principio yo creo que observando un poco el oscilador y dando un poco de confianza observando un poco como hay la evolución del petróleo bueno si el petróleo no nos vuelve a dar un susto lo que está provocando ciertos mareos realmente en los mercados ese jugueteo que tenemos con el petróleo sobre todo cuando por ejemplo estoy esperando bastante en intradía pues lo tengo como referencia y me hace muchísima gracia en cuanto veo que el petróleo comienza a caer inmediatamente los índices hacen exactamente la réplica cayendo que el petróleo sube vemos nuevas subidas lo que es bueno para uno no es malo para otros que el petróleo suba está animando a las bolsas sin embargo a los bonos pues la verdad que le está afectando muchísimo el tema por ejemplo de fondo de inversión que han tenido su peo arranque desde hacía unos cuantos años pues la verdad pues bueno está muy perdido realmente porque bueno estamos viendo un cierto arranque tenemos una tendencia así está en corto plazo pero tampoco estamos viendo grandes movimientos realmente por parte del narcista de cambiar el escenario y en principio lo que estamos viendo es soporte resistencia soporte resistencia soporte lo lógico que fuera intentar un nuevo ataque a resistencia aunque podríamos ya definitivamente a lo mejor una caída y una ruptura del soporte del canal narcista y un movimiento bastante violento porque realmente la profundidad del canal es bastante considerable prácticamente 2.356 3.300 se nos puede venir 500 puntos perfectamente abajo desde los 2.858 puntos no hay que tener un paciente cuidado pero de momento está actuando bastante bien vamos a ver la psicológica media móvil que está los 3.333 puntos con el cierre de la sesión del viernes y esperemos que realmente no sea un obstáculo como si ocurrió aquí durante noviembre y diciembre de 2015 así que en principio bueno como comentaba el 3.155 es su objetivo yo creo que si alguien no ha abierto posiciones largas no es momento de abrir posiciones largas aquí así que habría que tener mucho cuidado sobre todo a la media móvil aquí realmente no tenemos un hueco de ruptura con lo cual tampoco hay que estar tan pendiente a ese hueco por la parte abajo quizás que sí que se pueda mover algún tipo de throw o vuelta a los 3.000 puntos es una posibilidad posibilidad que puede ser una segunda oportunidad para abrir posiciones largas pero como ya digo esto es dentro de un panorama de corto plazo y realmente pues no es para cualquier tipo de inversor sobre todo los que están pensando en el medio largo plazo esto es para los de corto plazo pues bueno este tipo de movimientos les puede venir muy bien pero para el resto la verdad es que bueno si vemos la evolución desde febrero hasta lo que es estamos ahora hoy es 29 de mayo el domingo mañana ya es 30 prácticamente se nos ha ido ya el mes entonces estamos viendo aquí 4 meses de movimiento y realmente tampoco es que estemos viendo lo que ganamos durante una subida no perdemos la bajada volvemos a subir volvemos a perder decir que realmente esto no es para una persona que quiere estar tranquila a decir bueno pues estoy una tendencia alcista yo ahora me relajo no tengo que estar pendiente de lo gráfico y bueno dentro de 3, 4, 5, 6, 7 meses en un año bueno miraré a ver que tal va mi acción pero realmente cuando te pones a ver un poquito esto pues no es muy recomendable para gente de corto plazo pues sí porque la verdad que te da bastante juego tiene una zona de niveles muy claro prácticamente dentro de los índices como he visto tiene niveles muy claros ahora ya sí que tenemos una ruptura de ese lateral que realmente lo estaba atormentando que era ya muy cansino como comentaba en el anterior de vídeos y qué rollo y qué rollo porque es que la verdad mientras lateral realmente no beneficia a nadie más a excepción de los trades de y trading que practican el trade y el resto la verdad aquí tenían pocas posibilidades de hacer algo realmente pasamos al CAC 40 que es el último índice que vamos a ver europeo bueno teníamos el movimiento lateral aquí vemos sobre los 4300 puntos perdón los 4300 realmente se había estado manteniendo a la hora de la semana pasada jueves, viernes que diga viernes, lunes y martes esta semana la acción impresionante la sesión del martes aquí tenemos un hueco de ruptura y hacia arriba hacia arriba la sesión del viernes prácticamente cierro un poquito ligeramente por encima de la sesión del jueves es lo que comentaba en 10 años anteriores que realmente se ha visto digamos como cierta duda duda y no ha hecho evolucionar realmente una continuidad del movimiento alcista aquí volvemos a ver lo mismo cierta duda de la sesión del viernes realmente claro el no poder es la sesión cerrada varias horas antes que los mercados americanos pues la verdad que bueno si duda un poco los índices americanos también duda los índices europeos las recursiones son mayores los índices europeos que los americanos siempre van a remolque los índices europeos van a remolque en principio bueno yo creo que vamos a ver el movimiento que va a continuar en principio buscando los 4.600 puntos como nivel de resistencia del lateral pero teniéndolo muy en cuenta lo que estamos viendo es un movimiento lateral tenemos un arranque alcista inmediatamente pum 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 parándose para mí realmente lo importante aquí de momento bueno es una ración que se implementa aquí quien puede disfrutar de trader y los que practiquen el swing trading que son son entradas de unos cuantos días normalmente puede ser 3 5 6 7 días pocos días realmente y si pueden disfrutar un arranque y apostar desde niveles de soporte hacia resistencia apoyándose en la tendencia que teníamos alcista previa para el resto de inversores aquí como digo el resto de medio largo plazo pues esto es algo que evitar aquí sí que va a ser muy interesante realmente cuando rompa los 4.600 puntos porque entonces sí que vamos a ver a disfrutar realmente de una proyección teórica por ruptura de lateral bastante importante que nos puede llevar cerca de los 4.900 puntos que realmente va a ser la zona más complicada pero ya estamos hablando de 4.900 5.000 puntos que va a ser la zona complicadilla como podemos observar aquí en este periodo entre octubre y diciembre de 2015 y va a ser realmente la proyección si tenemos una ruptura finalmente a los 4.600 puntos hacia donde podemos ver podría ir directamente el CAC40 y realmente aquí vamos a ver realmente sería la zona más importante donde podría detenerse realmente la tensión pero en principio para mí lo más interesante sería eso una ruptura muy bien entonces si tenemos un objetivo muy interesante en el momento en principio aquí hay que abrir ahora mismo posición larga prácticamente nivel de resistencia pues la verdad no merece la pena si te pones a realizar la ecuación de rentabilidad de riesgo pues la verdad yo no no me pondría nunca abrí posiciones justamente teniendo tan próximo la resistencia lateral esto cuando tienes que decidir abrir es en zona de soporte pero como digo esto realmente para un inversor de medio largo plazo pues la verdad no es interesante para nada momento lateral hay que coger y deshacer posición pasamos al SP500 ya índice americano bueno pues aquí tenemos el SP bueno tenemos ya ruptura del lateral pero aquí la verdad es que se encontraba ya con una zona complicada cerrando el 2099 puntos pero es que estamos en esa zona ya de 2100 2120 puntos que es una zona como pueden comprobar una zona muy 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 importante de resistencia de resistencia una zona un problema aquí no había que hacer ningún tipo de proyección porque aquí lo mejor era quedarse quietecito si no si no te pones largo de soporte lo mejor es quedarse quietecito realmente porque ante esta zona de resistencia pues la verdad hay que tener muchas ganas de de abrir una posición como ya digo lo que son especuladores de muy corto plazo muy corto plazo estoy hablando de intradía o que esté en posiciones para mantener solo unos cuantos días fenomenal pero para el resto realmente aquí no esto no nos podemos permitir si nos podemos permitir niveles como tenemos aquí en el soporte en los 1810 puntos perdón la zona 1866 que también ha funcionado muy bien son niveles que si podemos decir vamos a abrir tenemos las posibilidades de que con un riesgo mínimo podamos tener una autoridad bastante grande pero ponernos aquí justamente zona resistencial y posiciones largas pues que quieren que le diga yo para nada esto como digo esto es para day trader o aquellos que hagan swing trading nada más muy bien realmente el problema que se encuentra en una zona realmente hay tanta resistencia y vamos a ver ya lo interesante aquí será ver un cierre por encima de los 2120 puntos y sobre todo en cierre semanal porque a partir de la semana que viene no vamos a analizar el índice en gráfico diario como realmente este vídeo va más orientado para el inversor de medio largo plazo y decirle esto lo tenéis que hacer o aquí tenéis que quedar quietecitos y no entrar no más que mirarlo en gráfico diario que normalmente suele ser bastante aburrido y la señal realmente importante la vamos a ver en un gráfico semanal así que a partir de la semana que viene vamos a ver en un gráfico semanal todos los índices que tenemos igual que estoy haciendo con los vídeos de los bluechips de el ibex que están en un espacio temporal semanal así que bueno en principio aquí muchísimo cuidado 2100-2120 es una zona de resistencia como pueden ver aquí perfectamente todo este tramo todo este tramo perfectamente aquí tenemos todo el verano de 2015 atacando dicha zona aquí lo tenemos nuevamente en noviembre diciembre y luego en 2016 lo tenemos lo mismo lo tenemos en abril tenemos el arranque de 1810 vemos hasta los 2110 y pequeña corrección que no llega ni siquiera al 38% con lo cual aquí realmente muestra cierta fortaleza es decir los artistas porque realmente en otro índice europeo es que hemos visto correcciones del 38% donde se han detenido pero es que aquí como pueden ver el 38% correspondería a los 1995 puntos y fíjese que realmente bueno ha estado ahí pulverando sobre 2045 2050 es que han controlado muy bien la situación los artistas aquí sí que podemos decir que realmente se han detenido se han detenido controlando muy bien la situación ante una zona que verdaderamente es una zona muy complicada y no han necesitado realmente los artistas que haya una corrección de algo de mayor profundidad que tampoco sería mucha profundidad una corrección hacia el 38% para nada para nada ni siquiera aunque llegara al 50% ni siquiera al 61% pero normalmente una vuelta al 38% no está nada mal realmente llegamos a una zona de resistencia el precio corrige y vemos una parada en exterior perdonad si siempre estoy con la de precio pero como habitualmente todo gira el precio no voy a hablarlo ahora no bueno punto vuelve punto y sigo utilizando el término precio aunque realmente no estamos hablando de precio sino de punto pero siempre para dejar un poco claro porque yo claro todo lo que prácticamente analizo todo corresponde a precio menos los índices realmente bueno realmente aquí para nada recomiendo abrir posiciones vamos a estar muy atentos realmente como digo la superación de los 2120 puntos y sobre todo en cierre semana y de las próximas semanas vamos a ver si pudiéramos tener buena noticia o podemos tener mala noticia y el problema es que si el índice es tan importante como el SP que realmente es el índice de referencia que todo el mundo está pendiente hay un fallo se viene todo para abajo se viene todo para abajo como aquí haya un fallo alcista Europa se va al pico directamente se va abajo así que hay que tener muchísimo control el Dow Jones no me dirá el Dow Jones importante el Dow Jones industrial tuvo su época como índice de referencia actualmente el índice por referencia por excelencia el SP500 que tienen los muy créditos Dow Jones sigue teniendo bueno se le sigue vigilando realmente bueno por aquello de que durante muchas décadas realmente fue el índice de referencia que tenían prácticamente cualquier inversor hoy día hay que controlar desde hace ya unos cuantos años al SP500 la evolución que realice porque va a determinar mucho lo que puede ocurrir en el resto del mercado así que bueno en principio lo que os comentaba vamos a esperar a ver si tenemos ruptura 2120 sobre todo me gustaría en cierre semanal que hubiera cierre por encima de ese nivel y entonces ya podríamos ver cosas distintas pero aquí complicarse la vida en este tramo la verdad que no no se lo recomienda nadie en Nasdaq 100 la verdad que en Nasdaq 100 aquí actúa muy bien con vía libre como a mi me gustan las cosas que yo porque hay un arranque importante y de pronto te encuentras de bruces con una resistencia en soporte no eso no me gusta aquí si aquí fijaros aquí realmente la corrección de todo el movimiento vamos a un poquito que se vea mejor vale tenemos un arranque de los 3890 hasta los 4573 puntos y aquí se corrige hasta el 38 fijaros realmente no hay a 50 está en 4312 puntos no 4312 que es el nivel de soporte del movimiento lateral aquí tenemos una vela que es otra de las velas que a mi me gusta y en algún que otro video lo he comentado que suelen ser muy fiables suele ser una vela que suele tener un tamaño superior a de las velas anteriores y rompe rompe la resistencia quedando gran parte de su cuerpo por encima esto en algún que otro video ya incluso recuerdo haberlo dibujado de una forma un poco un poco fea ¿no? pero bueno tampoco aquí me voy a poner con un powerpoint para enseñar un poco como se ha puesto ¿no? hacía dibujitos como estos para indicar más o menos como tenía que ser la vela normalmente el tamaño grandecito ¿no? y que superara sobre todo la zona no soporta resistencia pero que la mayor parte del cuerpo realmente quedará por encima de esa resistencia o por debajo de un soporte en caso que estuviéramos una ruptura bajista en principio esto es una ruptura fantástica una ruptura increíble una pasada personalmente me encanta el Nasda 100 esta ruptura muy buena muy buena y vemos que cerró la sesión del viernes muy bien si es que aquí aquí cuando hay cuando hay ganas de subir se sube tenemos aquí la sesión del martes muy bien cierre ascendente tenemos aquí miércoles cierre ascendente jueves cierre ascendente viernes ahí dejando bien claro cerrando en el máximo de la sesión cerrando en los 4512 aquí nosotros nos vamos directos para arriba en principio tiene un objetivo en los 4534 que os queréis que os diga yo no tengo duda que ya directamente lo voy a conseguir vamos esto ya estaba más que cantado ya simplemente esta que me encantó muchísimo ya era un gran paso para decir si si esto se va al 4534 la verdad que si y no teníamos el problema de tener una resistencia como se encontró el SP el SP es que se encontró con una resistencia aparte que también se movía en un estrecho rango como nos está viendo aquí sí que realmente pues hay una corrección mucho mayor que el SP500 que como veíamos en el SP realmente fijaros donde estamos prácticamente se queda muy cercano del máximo que había marcado ya en el 2016 el máximo anual fijaros no corrija hasta el 38 para nada prácticamente si proyectáramos el lateral hacia abajo nos iría directo a los 1995 puntos es decir que la verdad que han mantenido muy bien lo que pasa que claro se han detenido prácticamente el nivel de zona de resistencia y aquí ¿quién es el valiente? ¿quién es el valiente que dice si aquí me posiciono largo pues si me posiciono largo como yo digo para alguien de intradía pues claro todos los días es una nueva aventura realmente poco importa si el mercado sube o baja porque el intradía pues te da muchas oportunidades para posicionarte alcista o posicionarte bajista entonces es un mundo aparte entonces yo a esto claro no puedo decirle a un inversor ni siquiera de corto plazo abre posición ahora si lo que decía es de más estricto corto plazo pero ni siquiera uno de corto plazo porque es que realmente aquí no hay tiro estamos en una zona muy complicada por eso digo que el SP hay que vigilarlo muy detenidamente porque como realmente falle falle a la hora a la hora de batir la resistencia 2100 2120 puntos cuidadito cuidadito con lo que pueda pasar nada 100 como comentaba se va para arriba yo no tengo yo creo que como no falle el SP nos vamos directamente 4573 y yo los 4600 puntos es lo que ya estoy mirando por alto por alto vamos a ver realmente lo que ocurre en el SP que va a ser muy importante de luego la diferencia del Nasdaq 100 con el SP500 lo vamos a ver ahora mismo vale os lo voy a poner en gráfico se me va a ver si vamos a ver bueno como vemos realmente venimos de una tendencia bajista y estamos recuperando parte lo he perdido esa había está moviendo en un canal racista y vemos aquí la diferencia nivel de resistencia 4738 tanteo de esta semana luego intercalado cuatro semanas después vuelve otra vez tantearlo y ya definitivamente caída es muy distinto a SP500 lo que estamos viendo entonces son aventuras distintas aquí por ejemplo vemos la vela semanal que la verdad es que impresiona impresiona y gusta mucho tiene un tamaño muy importante que prácticamente casi casi se come lo que es el objetivo llegar a 4.573 que a mi no me extrañaría a los 4.600 puntos para nada para nada en principio 4.600 yo creo que me ha alcanzado a los 4.600 si no hay ningún problema siempre siempre como digo controlando a la SP controlando a la SP500 controlando si la fiesta se anima realmente yo no es que yo pienso que en principio si esta semana tenemos unos cuantos días de subida ya os digo no se trata de que tengamos una subida semanal como esta vela que tenemos algo más normalito ¿no? los 4.600 se los come se los come fácilmente y el nivel que yo yo opino y considero que si realmente no hay ningún problema el objetivo realmente estaría en los 4.738 pero como siempre digo me gustáis paso por paso vamos a ver los 4.600 si se pueden conseguir están a un tiro de piedra es más que fácil porque ya el objetivo de los 4.565 yo lo doy más que por hecho la verdad que ya desde hace un cuantos días ya lo consideraba que era alcanzable fácilmente y mira están los 4.600 pero claro toda mi duda están girando alrededor del SP500 ahí están todas mi duda vamos a ver el Dow Jones industrial bueno el Dow Jones industrial la verdad que no ha cambiado nada y aquí es donde empieza mi duda porque vamos a ampliar un poquito mejor vamos a entrar en el lateral está en el lateral ¿no? bueno hemos visto un arranque prácticamente por debajo de ligeramente por debajo del soporte arrancaba la semana y se ha ido directamente a nivel de resistencia pero aquí estamos viendo las últimas tres jornadas que es un momento muy parecido que hemos ya estado viendo ¿no? voy a quitar lo cierre este el MV30 italiano fíjense prácticamente similar en las tres últimas sesiones estamos hablando miércoles jueves y viernes lo vamos a dar el industrial ¿qué estamos viendo? estamos viendo lo mismo el IVA es 35 estamos viendo lo mismo así que realmente tenemos una serie de circunstancias que podrían cambiar el Dow Jones sigue todavía en el lateral sigue en el lateral aquí también muy fuerte muy fuerte y semejante al SP500 ¿no? hemos visto vamos a reducir un poquito a ver aquí movimiento fuerte desde los 15500 puntos a los 18166 puntos y una corrección que finalmente no ha necesitado llegar al 38% que como yo os decía a mi personalmente me hubiera gustado ver una caída hacia ese nivel que coincide con el 38% coincide con nivel de soporte y además tenemos la media móvil de 200 sesiones es decir que tenemos ahí un triple que como diría yo no sabe como decirlo un triple un triple apoyo muy importante realmente donde me gustaría ver si realmente hubiera funcionado muy bien como soporte para un relanzamiento la verdad que no le ha hecho ninguna falta falta realmente retroceder tanto al Dow Jones porque realmente tenemos una pequeña ruptura estas son las rupturas que nos gustan y realmente sin fuerza porque ya aquí vemos que hay una mecha inferior lo cual nos está indicando que los artistas están presionando están presionando y realmente tenía poca esperanza realmente un cierre prácticamente mínimo pues hubiera sido una más distinta a lo mejor podría haber sido una trampa bajista podría haber sido una trampa bajista no se puede descartar pero realmente esta vela a retroceder bastante prácticamente algo más de la mitad entre el mínimo y el máximo ya nos daba una señal clara de que aquí está un artista controlando por la zona baja los 17,401 y va a dejar que él así que en principio muy fuerte pero estamos en un nivel de resistencia del lateral con lo cual realmente hay que tener mucho cuidadito porque si bien es cierto que el Nasda 100 muchísima fuerza muchísima fuerza vamos a poner en el gráfico diario muchísima fuerza como podemos observar aquí el Dow Jones titubea titubea en nivel de resistencia el SP la ha hecho muy bien muy bien pero estamos en zona de resistencia estamos en zona de resistencia por eso digo que hay que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado a lo que pueda ocurrir si el SP rompe los 2120 a punto podemos entrar en un escenario artista muy 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 interesante que podría cambiar el espectro que tenemos en los índices europeos los americanos no porque los americanos la verdad que estamos muy fuertes realmente a diferencia de los índices europeos quizás más fuertes los índices europeos sean las 30 como no pero realmente ellos van a determinar si realmente ya vamos a entrar quedarían dos días laborables de mayo y el mercoled ya estamos en junio prácticamente en mayo se suele decir que normalmente cuando se cierran posiciones se venden y ya hasta octubre noviembre pues no se entra en el mercado bueno ahí es el tópico no necesariamente en mayo la gente vende he visto llegar en pleno verano y a ver grandes subidas eso no tiene por qué suceder siempre aunque sí que habitualmente se ha visto que se han reducido muchísimas posiciones y realmente los movimientos bajistas se han producido durante el verano pero también ha sido muy habitual encontrárselo después de la realidad navidad llegar a enero y ver los movimientos de que ya no como aquí por ejemplo estamos viendo muchos índices europeos que corrigieron en el principio todo lo va a determinar el SP500 si el SP500 es capaz de batir los 2120 el escenario habrá cambiado habrá cambiado muchísimo nada está muy bien pero si queremos verlo por los 4700 ya no hablo de los 4600 que a mi me parece el objetivo ahora mismo al que va directamente encaminado aquí va a tener su primera prueba de fuego realmente cuya superación le dejaría vía libre para los 4700 pero claro habrá que ver qué ocurre con el SP que está en zona realmente de resistencia y que no va a marcar mucho el juego y ver qué ocurrió realmente con el Dow Jones industrial que realmente no se ha animado en esa fiesta alcista y sigue todavía en niveles de resistencia así que mucho cuidadito porque lo que hemos estado viendo en algunos índices europeos así que ha sido una semana muy desigual que no ha rematado realmente como a mi me hubiera gustado sí que está dando bastante juego en algunos índices realmente en otros se han quedado muy estancados pero realmente quiero quiero que realmente los índices americanos que son los que realmente al final para mi los índices europeos son los chicharros que queréis que os diga lo que haga Estados Unidos van a replicar aquí y si Estados Unidos tropieza el golpe en Europa suele ser más grande entonces para mi va a ser muy importante como comentaba que estamos muy pendientes del SP y del 2120 bueno esto ha sido todo y nos vemos en gran semana y espero que realmente la fiesta continúe ahorrar realmente bueno yo tampoco tengo mucha predicción por un movimiento alcista o bajista me da igual además que los índices que a lo mejor tengamos una nueva tendencia bajista pues podría animar a comprar de valores que están bastante caros y que realmente pueden ser una oportunidad muy buena para entrar él realmente cuando más había gozado eran los mercados bajistas porque es donde realmente se presenta la auténtica ganga para comprar acciones de una buena empresa así que a mi por eso me da no porque lo digo a mi me da igual yo no tengo ningún problema porque suba a mi se basan otras cosas otras inversiones pesando más medio o largo plazo y yo al fin de cuentas pues prácticamente soy un especulador de intradía y a lo mejor de un de corto plazo como mucho ya eso del medio o largo plazo hace muchísimo tiempo que prácticamente lo abandoné así que en principio pues vamos a ver realmente si el SP es capaz de romper los 2.120 bueno ahora sí que me despido nos vemos